Y listo, vamos a ir, toca averiguar bien como va la vaina, veamos, abrimos un puente, un momento, como podré subir, y, bueno, casi me coge, y, no sé por qué, pero tengo un presentimiento que siento que hay una pista cerca, mmm, sí, desde luego que sí. Y, por supuesto, vamos a recargarnos, veamos, ah, sí, por aquí no puedo, necesitaré algo más para poder coger ese cofre, necesitaré algo de tiempo, y listo, esperaré. Y le di. Eso estuvo cerca. Vaya, que lento. No estoy. Ups. Ah, pues sí. Listo. Y listo. Uno menos. No estoy. No estoy. Y listo, espero que los directos pueden aparecer en cualquier parte. Veamos, que elhibidor puede, aunque activesen, ese interruptor, se desactivará solo. Si hubiese ahorrado el tiempo, él podría haber cruzado el puente. interesante como poder cruzar el puente pues no lo sabe primero tengo que evitar que me cojan ese espectro aunque lo raro es que no se me ha vuelto a aparecer a aparecer así como así bueno vamos por más arena por si las moscas ups menudo fail y bueno vaya vaya este sí que fue muy lento creo que no 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 mejor me quedo aquí tranquilo y ahora sí ah ya ya entendí de qué se trata todo eso aquí puedo cavar y e ir para arriba porque no se me había ocurrido hasta antes habrá que empezar cuatro interruptores de la plataforma y listo cuatro interruptores de la plataforma enterado sospecho que hay que poner bombas o la sombra claro se me había olvidado algunos detalles no ese es mi problema no falsa alarma me voy corre 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 antes de que me dé hay un hubiera dado a no hubiera hecho ese ojo espectral que no hubiera sido por ese espectro un momento podría usar el bombo chu para hacer el trabajo no no es suficiente o podría usarlo para hacer ese espectro pues sí por qué no uno menos y listo y ahora sí ya que con la visibilidad en medio puedo darle sin que se den cuenta y listo fue muy una buena estrategia ¿no creen? es una lata no poder usar el panel del control ups creo que no tendría que haber hecho eso mira que soy cabezota eso lo sabía desde el principio desde el principio del juego que no se podía mover con la cruceta y listo ya hay que ahora sí esa es mi oportunidad ¿se dio? creo que desaproveché la oportunidad alguno de esos detalles espectros desaparecen y desaparecen y aquí tenemos un cofre un coral rosa bueno un tesoro es un tesoro no hay que esperar a que se dé la vuelta el problema es que también puede pasar otro espectro vaya vaya esos espectros sí que tienen un largo recorrido cubren casi todo ya se me ocurrió ya se me ocurrió ¿qué podría hacer? ah claro las baldosas no espere ni un momento estos espectros pueden ser peligrosos esos pisos detectan los movimientos así que mejor paso cautelosamente creo que el viento fue muy me jugó en mi contra bueno no pasa nada por lo menos ya sé cómo va la vaina ya bueno primero vamos a ir por vamos a ir por ese camino no claro los espectros y listo podemos pasar y listo justo a tiempo habrás que pisar los cuatro interruptores de la plataforma ah claro olvide que tengo que cambiar es un rollo tener que cambiar pero hay que hacerlo por suerte no toca que presionarlos instantáneamente ah y desde luego desde aquí no puedo hay que evitar vamos a ir despacito no estoy no estoy no estoy listo ah claro cambiar pala y ah claro ya ahí está eso estuvo cerca y falta uno ups las perspectivas me jugó en la contra gracias siento al fin me hace el favor y ya podemos pasar listo después de tanto de tantas vueltas por fin pude pasar eso y que se me había olvidado como era y llegamos ah creo que ese cofre no lo puedo pillar hasta conseguir cierto objeto cierto objeto claro la pala no me puede ayudar no estoy y listo un momento podría usar el bombotu sé que lo voy a gastar pero mejor eso a a ver quién es más rápido el espectro o o bueno perfecto claro los pinchos se interponen en el camino no pasa nada y conseguimos una porcionita vaya vaya ah claro un ahí pasó se dio la vuelta hay que calcular muy bien el tiempo el timing ah claro oh oh veamos sé que es una jugada riesgosa pero voy a intentarlo sí desde luego que sí vaya vaya esos espectros como que pues sí desde luego fácil no es tendré que aturdir en un o algo el espectro al espectro sentinela oh oh ahí viene listo aturdido perfecto y el otro voy por este primero aprovechando el desorden y listo uno menos uno más uno menos faltan tres y listo formamos la trifuerza y listo así evitamos que el espectro me pille oh oh ah claro esos bichos son bien molestos ya llegué ah claro estos también están esos fantasmas ah no no les doy ah que tal ahora listo perfecto bueno primero desactivamos un atajo y después ups mejor me muevo antes de que recobre el conocimiento y activamos y ahora sí estos fantasmas son los son como los tienen el mismo comportamiento que esos buh ups me la estuve jugando como y conseguimos un objeto no no estoy esos espectros son más peligrosos que los autos y los normales juntos e intuyo que aquí debe haber algún espectro fastidioso efectivamente un espectro para más casos esto se puede arreglar pero si no son de los que están quietos bien para mí mejor para mí porque esos espectros que están en una ubicación fija ah claro ahí necesito un cierto objeto ya sabía ya vi que fácil no es pero no me voy a ir con las manos vacías primero dejo la fortunita ahí mismo y luego y luego voy por vamos a ver si llego antes de que el espectro cruce me vea o no y ahí va y ahí ya hemos abierto la puerta pero pero no sin antes ir por el tesoro ábrete sésamo hay que esperar ups creo que mejor voy por aquí pues no me arrepiento de nada listo cañones sin wow vea pues tanto peligro por un cañón no me esperaba me esperaba que fuera algo como un cristal espiritual o algo para decirlo pero bueno tampoco voy a hacerle un feo un tesoro a una pieza de barco igual hasta ganó 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 rupias por ellos y llegamos aún corre el tiempo y listo y listo en este cofre ahí está la carta náutica del noreste ahora ahora puedes explorar otra zona del mar esa es la última bien Jonathan es la última carta náutica al mar del noroeste ahora podremos viajar a todos los rincones de este mar volvamos al barco nuestras aguas nos aguardan esta puerta es enorme ¿cómo se abrirá? vamos a leer ese letrero el camino se abrirá cuando seas capaz de rodar un espectro vea pues en otras palabras cuando tengamos la espada pues sí ahí podemos pasar podemos salir tranquilamente lo sospeché desde un principio y creo que voy a dejar el capítulo lo mejor sería dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ay por cierto resulta que para ir por un cofre se necesita poner los cristales en sus pedestales en esa misma zona no solo uno no solo un cofre no solo un cofre no solo un cofre Gracias.